¿Qué ha sido lo primero que has hecho cuando has llegado a casa? Pues sí, me sentí un poco alienígena un poco en la ciudad, pero he ido directamente al estudio y tenemos mil proyectos y con muchas ganas. ¿Y cómo ves a tu madre? Ilusionada con Luis, ¿verdad? Muy ilusionada, muy ilusionada, la verdad, da gusto. O sea que nada, nos veréis más. ¿Y qué te parece Luis como nueva ilusión? Todavía no la he conocido. No la has conocido todavía, pero por lo que te cuenta... No la he conocido, pero buena pinta tiene. O sea que, por ejemplo, el mal trago con Luismi, ¿crees que no se va a volver a repetir con Luis? No, yo creo que no, yo creo que no. Bueno, hasta luego. ¿Y cómo se conocieron ellos, Cosima? No lo sé, es que no lo sé. Desde hace unos meses, ¿no? No lo sé, de verdad que no lo sé. ¿Antes del confinamiento? Es que de verdad que no lo sé, no lo sé. Bueno, tienes ganas de conocerle. Tienes ganas de conocerle. Muchas ganas de conocerle y... ¿Tenéis previsto encontraros dentro de poquito? Dentro de poquito, seguro, seguro.